Hola que tal mis brothers, perdonen por la iluminación, pero tengo que alumbrarme con un foco Porque lastimadamente no tengo pa... Mi cámara se le dañó lo que es la iluminación y no puedo alumbrarme Pero bueno, hola chicos yo soy Dragwing y bienvenidos a Dragwing Muse Así que son noticias que aparecen cada vez que un pingüino vuela Al parecer porque hubo un mes, todo este mes que estuvieron saliendo noticias poco a poco Y creo que ya se confirmó la mascota que va a estar saliendo para Garena Aunque aún está el sorteo aquí en Latinoamérica Pero bueno, estas son las noticias que se vienen para esta actualización Que quedan como 13 días y no estoy mal, así que vamos a ver cuáles son Así que nos vemos allá ¿Qué tal mis brothers? Y aquí estamos con nuevas noticias de Dragwing News Como puedes ver tenemos nueva pantalla de inicio con el tema de Halloween para dentro de 13 días Cuando finaliza la look royal de oro Aquí puedes ver que esta pantalla no me cargó es esto Porque aquí está la nueva forma de selección de modos de juego Además que tenemos nuevo lobby star Vamos a entrar a lo que es a colección para poder ver los nuevos emotes Que se van a estar agregando para este nuevo evento Además de que van a estar viniendo cosas para la look royal de diamante Que más adelante después de este video, en un video próximo te voy a estar mostrando que es lo que se viene Puedes ver que el último emote no tiene una animación fija Esto te voy a estar diciendo el motivo Puedes ver los demás emotes, el emote de la selfie El de que se parece al del pase de modo revolución Tenemos este otro baile que va a estar apareciendo después de este emote de selfie Así que para mi chicos este baile está brutal Además de esto tenemos nueva pantalla De lo que es de carga de lanzamiento de una partida Tenemos nuevo lobby Donde te voy a explicar cuál era el motivo por el cual el último emote no tenía una animación Es porque se va a poder utilizar en esta tornamesa Y vas a poder ejecutar esas grandes mezclas que tienes en tu dispositivo Son mentiras, eso no va para así Pero sí, se va a utilizar en esta tornamesa También tenemos nueva pantalla de carga Y si te pudiste dar cuenta tenemos lo que es nueva cama elástica Aquí vas a poder visualizar mucho mejor lo que son los nuevos emotes que van a estar viniendo Tenemos esto de la flexión, el emote de la selfie Tenemos este bailecito que aquí si lo pueden visualizar un poco mejor Que dice renovando el arte del alma Pero se viene brutal Este que se parece mucho al estandarte que ponen en el modo revolución Y este emote era el que te decía que básicamente no tiene una animación Porque se va a utilizar en el lobby de carga Aquí podemos visualizar esta caja que previamente lo vimos en el video anterior Que son similar a los pasteles que podemos poner o podríamos poner en el lobby Para poder obtener recompensas Pero chicos no es todo lo que se viene para el juego Aquí puedes tú ganarte como 3, 5, 10 diamantes Hay personas a veces que se han ganado alrededor de 100 diamantes No solo es esto chicos se viene el nuevo aspecto del avión De modo Halloween como pudiste darte cuenta la vez anterior también lo vimos Tenemos un nuevo personaje que es esta chica que tiene estas habilidades Y cuál es la habilidad de este personaje chicos Cada vez que vayas asesinando o vayas haciendo una kill Tu chaleco va a ir reparándose y va a ir aumentando de nivel tanto hasta el nivel 4 Chicos esto es true Pero las noticias no finalizan aquí Chicos aquí podemos ver la pantalla de inicio y la pantalla de carga un poquito más claras Además de esto chicos Garena va a estar haciendo un concurso por Twitter Y vas a poder obtener estas dos armas totalmente permanentes Eso puedo creer Ya que Garena subió este tweet Donde dice que las armas van a estar viniendo con habilidad Las sorpresas no finalizan aquí Aquí puedes ver el aspecto de la caja de loot Donde puedes ir a conseguir lo que es la grosa La lanzapapas o cualquier tipo de arma Tanto como la WM Pero bueno si no te quedaste satisfeito De hecho aquí tengo todas las habilidades de la nueva personaje Así que ahí puedes verla Y bueno la cereza del pastel chicos La nueva noticia La última de todo lo que se ha filtrado Aunque aún falta más La nueva arma o el nuevo escopetón Loco que se viene Aquí te voy a estar mostrando un gameplay Así que bueno espero que lo disfrutes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Antes de irme se me estaba olvidando Que supuestamente esta sería la nueva mascota Las nuevas cartitas que va a estar viniendo Para la nueva incubadora Así que no sé que vaya a hacer Garena chicos Porque supuestamente es un sorteo Todos están subiendo sus imágenes Pero básicamente estas serían las nuevas mascotas Que se van a estar viniendo Para la incubadora O la nueva mascota que vaya a estar saliendo Pero lo siento No sé si Garena nos está mintiendo No sé que es lo que está haciendo de verdad Pero se acaba de filtrar esta imagen Es fresquita Ahorita la acabo de visualizar Así que bueno espero que les hayan gustado las noticias Sé que se filtró mucho Y aún falta un montón chicos Porque tenemos que ver lo que es La nueva look royal de oro La nueva look royal de diamante Los nuevos eventos Porque en las pantallas de carga Vemos a Frankenstein Vemos nuevos personajes Nuevas skins No personajes Skins Y yo estoy hypeado Ya quiero conseguirlas Así que no olvides dejar tu like Compartir Comentar Y nos vemos ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!